A quien le importa si tu y yo nos amamos y quien no sabe que la envidia es fatal y aquel que lleva eso por dentro en su vida esta metido en una trampa mortal a quien le importa si tu y yo nos deseamos si somos libres para amar y soñar quien puede mas que el sentimiento querida pierden el tiempo los que quieran A quien le importa si nos besamos o si vamos de la mano caminando por la vida a quien le importa si nos buscamos y que todos escapamos para amarnos a escondidas no saben nada porque todo nuestro amor ya estaba escrito que en realidad nuestra ilusión vino del cielo y que amar no es un delito a quien le importa si tu y yo nos amamos y quien no sabe que la envidia es fatal que aquel que lleva eso por dentro en su vida esta metido en una trampa mortal a quien le importa si tu y yo nos deseamos si somos libres para amar y soñar quien puede mas que el sentimiento querida pierden el tiempo los que quieran hablar La gente de Guanajuato, Zacatecas, Puebla, TDF, ¡Vente a los mexicanos! A quien le importa si nos besamos o si vamos de la mano caminando por la vida a quien le importa si nos buscamos si de todos escapamos para amarnos a escondidas no saben nada porque todo nuestro amor ya estaba escrito que en realidad nuestra ilusión vino del cielo y que amar no es un delito a quien le importa si tu y yo nos amamos y quien no sabe que la envidia es fatal y aquel que lleva eso por dentro en su vida esta metido en una trampa mortal a quien le importa si tu y yo nos deseamos somos libres para amar y soñar quien puede mas que el sentimiento querida pierden el tiempo los que quieran hablar los que quieran hablar que me lleve un poco las guerras que me lleve un poco las guerras y que me lleve un poco las guerras Gracias.